Última noticia, Binance se asocia con Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia. Fíjense, acá tenemos el video. Esto es solo el principio, dice Cristiano. Así que Binance, si aún todavía no se crearon una cuenta en Binance, les voy a dejar un enlace en la descripción del video. Tienen 10% de descuento para hacer trading en sus comisiones. También, además, si quieren, pueden utilizar la plataforma de BitGet, en la cual yo estoy haciendo trading, estoy comprando un poco de Bitcoin, de Ethereum. Acá ustedes en BitGet van a poder reclamar unos bonos. Fíjense, yo ya recogí un bono, 50 dólares gratis, otros 50 dólares gratis, simplemente por depositar unos dólares en Spot y en Futuros. Así que, esta es la noticia de hoy. Sabemos que los mercados son sensibles a las noticias. Vamos a ver cómo es que esto impacta. Y si Binance se sigue permitiendo hacer este tipo de publicidad con todo el dinero que gana de sus comisiones.